Ya estamos en Vejez Creativa, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Le tenemos un tema fundamental, los afectos masculinos. Qué difícil para muchos hombres abrazar, besar al hermano, al amigo o a los propios hijos. Para hablar del tema está Francisco Delfín Lara con nosotros, médico, terapeuta sexual. Gracias, querido maestro, por estar aquí con nosotros. ¿Y por qué es tan difícil, Paco, el abrazar, el besar a tus congéneres como hombre? Porque no todos juegan fútbol o básquet, ¿no? Oh, claro. Porque cuando metes un gol... Cuando metes un gol... Sí, y se ve, véanlo en la televisión, se abrazan, se enalguean, se besan. Se besan los hombres, demostraciones de afecto muy bien. Porque nos educaron a una gran cantidad de hombres en esa tradición de la... Dicen los elegantes, la masculinidad hegemónica. Quiere decir, la que más abunda, la que predomina, la que se relaciona con otra palabra elegante, patriarcado o machismo. Y esa señalaba que los hombres deben de ser fuertes, duros, inflexibles, que no se deben de conmover, que deben estar listos para solucionar cualquier problemática que se atraviese. Y eso exige razón. Y es que el mundo de las razones de los hombres, de las mujeres el mundo de las emociones y los sentimientos. Entonces, no se me permite que yo vaya hacia allá, hacia los sentimientos y las emociones, porque seré menos hombres. O sí, algunas emociones, algunos sentimientos. Enojo, ira, agresión, violencia. Pero ternura, llanto, tristeza, para nada. No tiene cabida. No tiene cabida y sobre todo para los de mi mismo sexo. Con las mujeres a veces puedo ser tierno. No mucho, no mucho, ¿no? Porque se pueden engreír y entonces exigir mucho. Pero con los hombres, ¿no? Y entonces es una problemática. Y algunos hombres que se resisten a dar el beso a ese hombre, a ese otro hombre, por muy cercano que sea, lo hacen solo cuando se murió aquel o su padre o su hijo o su hermano. Y ahí sí. Hay padres e hijos que no se besan, que no se tocan, que no, cero afecto. Pareciera que es como una condición de ser hombre, ¿no? Sí. Por eso lo preguntábamos. ¿Cómo crece un hombre que no es tocado por su padre o básicamente por padre? Yo me acuerdo de ese experimento, Francisco, de en una jaula metieron a unos changuitos y a uno con unos changuitos de alambre y otros de telita y así. Pero los que no fueron tocados se murieron. O el que no fue tocado, como resumen, ¿no? Se muere. Entonces yo me pongo a pensar qué parte masculina se muere cuando no te tocan y no te besan. O no te dejas tocar o no te dejas besar. Antes de esta investigación, un rey de la vieja Europa quiso saber cuál era el idioma primigenio de los seres humanos. Y entonces muy acertadamente dijo, bueno, no les hablen a las criaturas recién nacidas. Vamos a darles nutrición, vamos a cobijarlos, vamos a cuidarlos, pero que nadie les hable, por favor. Y entonces decía, hablarán en español, en francés, en portugués, ¿quién sabe en qué? Le falló el experimento porque las criaturas, si bien eran cuidadas, tocadas, limpiadas y alimentadas, no recibían ningún tipo de afecto. Y entonces murieron por algo que más tarde se llamó hospitalismo. El no recibir tocamientos, el no recibir miradas, palabras afectuosas, daña mucho a la gente. Y yo creo que dices muy bien cuando dices que parte de este ser humano, de este hombre, se va a fastidiar. Pues esta se clausura, esta de los afectos. Afortunadamente, algunos con el tiempo se van percatando de que esto es bastante necesario. Una de las primeras cosas que se hace es con la pareja, hablando de heterosexualidad, con la pareja. Entonces, se permiten ciertas cuestiones y poco a poco va percatándose de que esto puede servir. Hay quienes se atreven a convivir con hijos o hijas desde edades muy tempranas. Pero también quiero señalar que hay veces que las mujeres como que secuestran a los hijos y no se los permiten al papá que los toque. Lo vas a lastimar, no vas a saber cargarlo. Por supuesto que no sabe cargar. Claro, no, pero puede aprender. Pero puede aprender. Claro, claro. Desgraciadamente también tengo que mencionar algo que en el campo acontece más. Las abuelas que dicen y a tus hijas te las amarras de la falda y no se las sueltas ni a su padre. Por la experiencia de que con gran frecuencia padres o padrastos pueden abusar de las hijas y también de los hijos. Es decir, porque se educan muchos hombres para que usen como objeto sexual a cualquiera persona. Pero lo de los afectos pues sí fastidia. Insisto, quien convive con sus descendientes o alguna otra criatura de una manera en que se permita respetarlos, tocarlos, observarlos, escucharlos, se conmueve y puede aprender a disfrutar, a gozar de las distintas caricias y a externar sus afectos sin miedo a que se le pueda caer algo si llora o si dice te amo. No sucede nada. Vean también a los, bueno, este cuate que cualquiera puede jugar mejor que él, Rafael Nadal consigue por doceada vez el título de Roland Garros y llora, y llora conmovido, se atreven a llorar. Si se atreven a llorar esos que se consideran superhombres, porque bueno, va a ser esa cuestión y otras más, pues sí. Pero no tiene que ver nada la masculinidad con los afectos, la ternura, el cariño, el apapacho, el amor. Lo tenemos, a veces nos obcecamos en no externarlos. ¿Cómo rompo si en este momento estuviera viéndonos una persona, un hombre que no ha podido, no ha aprendido, adulto mayor, acercarse amorosamente, físicamente al hijo, a la hija? Porque yo recuerdo que a la hija, como dices tú, la quitaban, no la toques, y al hijo menos, porque pierde lo varonil también. Entonces, ¿qué puede hacer este hombre que está con amor, que tiene ese afecto por sus seres queridos, pero no puede tocar? ¿Hay algún entrenamiento? Yo digo que algo que le puede servir es escribir. Escribir, yo soy fulano de tal, y me siento así. Es decir, me asomo y veo una flor, y cuando veo una flor, ¿qué veo? Y cuando la huelo, y cuando la toco, es decir, esos pétalos, ¿cómo lo siento? Que se percate de que todas las cosas que están en su derredor, las puede tocar, y va a advertir que son distintas las sensaciones que le van a proporcionar la cámara, el micrófono, la alfombra, el sillón, el pelo de mi pareja, la piel de mi pareja, que a veces puede tener arrugas de experiencia. Claro, de tantas veces que fue acariciada o que necesito ser acariciada. Escribir es un recurso, vaya, dejaras de ser terapeuta, ¿verdad? Un recurso terapéutico, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo creo que es escribirlo como me siento, y después le voy a leer a mi hijo, a mi hija, esta cuestión. Y a ver qué siente ante lo que le respondan estas personas. Ay, Paco Delfín, nos dejas un buen de tarea. Yo espero que alguien de las personas que nos está viendo nos comparta, y te lo haremos llegar, la invitación de escribir esta sensación para aprender a tocar. ¡Qué increíble! ¡Qué recurso! ¿Por qué? ¿Dónde me voy a conectar? ¿Dónde me voy a conectar, Paco? Hay una partecita del cerebro que le llaman sistema límbico, y tiene que ver con las emociones. Las emociones las tenemos, y vale la pena identificarlas. ¿Qué siento? Métase al diccionario, y cuando sienta algo, la primera emoción que venga a la mente, léala en el diccionario, y le va a pasar a otras, a otras definiciones. Muy bien. Paco, regresa pronto. Aquí vamos a estar esperando. Por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que se quede con muchas ideas de los afectos, de las emociones, y rompamos esa barrera de que los hombres no se pueden tocar, no se pueden besar entre sí. El afecto nos hace más poderosos. Nos vemos la próxima en Vejez Creativa. Ya lo saben.